La Valoración Racional de la Prueba La Valoración Racional de la Prueba El profesor Jordi Ferrer Beltrán, uno de los principales promotores de la valoración racional, lo que él plantea es que para poder determinar un estándar de prueba requiere mínimamente una serie de requisitos metodológicos a partir de una serie de insumos que surgen de la epistemología del conocimiento. Estos insumos van a establecer como mínimo tres requisitos en el marco de los estándares de prueba. El primero, que para determinar dicho estándar se debe acreditar o se debe encontrar una fórmula metodológica para identificar la capacidad justificativa de un acervo probatorio respecto a las conclusiones probatorias. Esto es, involucra que el operador de justicia, el juez, para poder determinar la existencia o no de un hecho, todavía no entramos a responsabilidad propiamente dicha, debe mínimamente haber acreditado a partir del medio probatorio actuado estos hechos. Esto surge en oposición a la lógica pura de la íntima convicción o del tradicional más allá de la duda razonable americana. Las críticas que se plantean aquí son que cuando se hace referencia al más allá de la duda razonable, vamos a involucrar una convicción individual, personal, que genera una disparidad en los resultados, que puede llevar a cabo decisiones que finalmente terminen, como por ejemplo, condenas como en el marco del sistema americano, a muerte sin que finalmente se haya podido corroborar de manera objetiva la existencia de algún tipo de responsabilidad penal, generando inocentes injustamente declarados culpables. Así, cuando se plantea el esquema de la valoración racional de la prueba como primer presupuesto del requisito metodológico de este estándar, involucra, reiteramos, aquella capacidad de justificar por probados los hechos que se denuncian, el factigo de que conocemos nosotros, a partir de la valoración objetiva. Aquí todavía no se utiliza ninguna máxima de la experiencia, no se utilizan reglas de cargas probatorias, sino simplemente acreditaciones y corroboraciones objetivas respecto a estas conclusiones probatorias. Luego de ello vamos a tener dos presupuestos más respecto a los cuales vamos a reservarnos para poder desarrollarlos en el próximo video.